Más allá del trabajo en conjunto que se viene realizando, también hacer un fuerte apoyo a lo que es la especialización de técnicos que trabajan en los distintos laboratorios que cuenta el gobierno de San Juan. También poner en funcionamiento la oficina del INASE acá en San Juan, que va a estar ubicada en el mismo predio donde funciona el Instituto Hortícola Semillero de San Juan, donde de esta manera, demostrando y con un ejemplo concreto el trabajo en conjunto que viene haciendo tanto Nación como Provincia. Recordando que San Juan es un pueblo semillero, que es la única provincia que tiene una ley para fiscalización, una ley provincial que adhiere lógicamente a la ley nacional y bueno, en ese ámbito se ha firmado el convenio de cooperación. ¿Y este convenio de cooperación qué significa? Este convenio de cooperación viene a darnos un paso hacia adelante en ordenar algunas cuestiones que por ahí se trabajaban de manera conjunta algunas y otras de manera aislada. Esto nos unifica en espacio físico y en el trabajo en conjunto en el territorio, principalmente con la mirada puesta en la fiscalización y el registro de todas las parcelas y los productores y el acompañamiento también, el acompañamiento técnico y el acompañamiento a través de los institutos tanto tecnológicos y semillero acompañando con la tecnología que San Juan cuenta en este momento. ¿Cuál es el objetivo primordial? Es un objetivo primordial porque en el mismo lugar, el ejemplo que les quería comentar, en el día de hoy por primera vez en la historia de San Juan, productores de una cooperativa de Huaco van a poder comercializar la semilla que se ha clasificado en el Instituto Artículo Semillero con la asistencia también de INTA, INASE y lógicamente el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, como también el acompañamiento técnico en los análisis previos a la comercialización. Esto nos ubica en un mercado nacional a 12 familias del departamento de Halsa, más precisamente la localidad de Huaco, que comienzan a una empresa de carácter internacional, la comercialización que por ahí es uno de los eslabones más difíciles. Y bueno, el gobierno de San Juan ha aportado, en este caso el gobernador entregó un aporte no reembolsable para el transporte, que es un costo de logística importante en los productores. También se ha aportado el acompañamiento de la planta clasificadora de semillas, como también los análisis correspondientes para posicionar el producto a nivel nacional. ¿Qué cantidad de hectáreas se está trabajando con semillas? Hoy aproximadamente son entre 10 y 12 hectáreas, todos ubicados en el departamento de Cachal, localidad de Huaco. La posibilidad que nos abre el mercado nacional es la diversificación de la semilla, en este caso hay otros pedidos, así que bueno, es un trabajo en conjunto entre los distintos organismos que han firmado el convenio de cooperación en el día de hoy. ¿Cuáles son las semillas que se van a clasificar? Hoy las semillas que se han clasificado por esta comercialización son las semillas de comino. ¿Y esto avizora una proyección para San Juan a nivel nacional e internacional que vaya a fortalecer este lazo? Sin duda que este convenio viene a fortalecer a un sector que si bien es de pequeña escala no tiene techo, porque hoy San Juan se produce por hectárea aproximadamente 600 o 700 kilos de la semilla de comino, pero tenemos una proyección que pueda aumentar alrededor del techo, si bien es 1.200 kilos, podemos ir aumentando con el ayuda del riego por goteo, los acompañamientos técnicos, las capacitaciones y todos los análisis o herramientas de los laboratorios que cuenta la provincia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.